¡Oh, mami Luqui! ¡Globo de agua! ¡Globo de agua! ¡Se prepara, Carlitos! ¡Toma! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Yo soy tu madre! ¡Hola, Luqui! ¿Qué tal estáis, amigas y amigas míos? Hoy venimos con un juego y además con una sorpresa para estos dos renacuajos que están que están que no pueden más, que llevan todo el día diciendo ¿Cuándo es la sorpresa? Y es que esta sorpresa es porque últimamente se han esforzado mucho con sus estudios y sus tareas Han trabajado mucho, ¿verdad? Se han esforzado mucho sus tareas y están dedicando mucho tiempo a las tareas del colegio Entonces les hemos querido premiar Y... Oliver, mientras estábamos allí, ha dicho ¿Pero qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Y es que sabe que está ahí, pero no sabe lo que es ¡Sí! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver a los familia Luqui primero Esto le va a dar algo... ¡Tres, dos, uno! ¡Eso es más poca! ¡Eso es más poca! ¡Eso es más poca! ¡Eso es más poca! ¡No! ¡Es forma ahí! ¡Es más poca! Vamos a verlo Vamos a verlo Y lo vamos a hacer con el vidrio Ya no quiere dispararme con nada, no, es con eso Bueno, bueno, bueno A ver, porque vienen diferentes piezas Se pone aquí, ¿no? A ver, míralo como es ¿Me dejas? Esto tiene, mirad, esto tiene Es un bazooka legendario, brother ¡Una bazooka legendario! ¿Qué? ¿Os gusta? ¡Sí! ¿Domiluki atinas? No Ahora, vale Entonces, adiós Pues yo creo que esto se hace así directamente Sí, sí Se carga ¡Ya! ¡Qué fácil para ellos! Es súper fácil Mira, es que esto se hace así No, el Fortnite se hace así Bueno, pero estás en la vida real No, esto es Fortnite Ahora, esto sería una victoria magistral Imagínate que estás encima de una torre A ver, ahora va a disparar a Oliver ¡Abre! ¡Abre raptor! ¡Y cierra! ¡Toma! Mira, en la casa viene raptor Este es raptor Esta es la llama y esta es la otra chica que no sé quién es ¿Cómo se llama? Dale la vuelta Vale, vamos a hacer un pasapalabra de preguntas sobre la familia ¡Que las fallo! Aquí está la ruleta Tengo un castigo Por ejemplo, le toca a Oliver Pues Oliver hace así Y la escar, ¿dónde la tenemos? Y le toca tirar Con bazooka nerd ¿Vale? Y tenéis que dispararme Pero la nerd, ¿dónde la tenemos? Esta Es que era la grande y al final hemos puesto la pequeña Porque la grande, como nos la llevamos a la playa Se ha llenado de arena y tenemos que limpiarla bien para que funcione Entonces es esta, ¿vale? Globos de agua Y pelotas de ping-pong ¿Vale? Ahora esto Ahora tenéis que decidir quién es el primero que va a dispararme Si me equivoco ¿Tú vas a ser el primero? Sí Vale Entonces, yo me vengo aquí Que por cierto, este rosco le hemos hecho para los directos que estamos haciendo en Instagram Que estamos haciendo cosas súper chulas Para que no sepa cuál es nuestro Instagram Aquí, chulo ¿Quién nos va a formular las preguntas? Nuestra ayudante Aroa A ver Con la color favorita de Carlitos cuando era pequeño Azul No ¿Cuál era? El amarillo Globo de agua Globo de agua Un segundo ¿Qué haces? Esta es mi especialidad Mira cómo se prepara Mami Lucky, ¿eh? A ver, Carlitos Se prepara Carlitos Toma, en toda la cara Madre mía ¡Tonto! ¡Ahora sí me ha llegado hasta a mí! Mira, 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 tiene globo en la boca Mira la puntería que tengo ¡Anotación! ¡Puntería! Tiene que ser desde allí, no desde aquí ¡Ahora sí me ha hecho un día! Le toca a Oliver ¡Oliver! Siguiente pregunta Con la B Con la B Comida que le encanta a Carlitos B Va, no me va B Va Barbacoa No Burritos ¿Qué hemos comido hoy? ¿Qué me lo puedo creer? ¡Oliver! ¡Mira la fiesta! ¡Globo de agua! ¡Globo de agua! ¡Sí! ¡Esperad, esperad! ¡Esperad! 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 Toma Oliver Este Dos Uno ¡Uy! ¡Casi! No se ha roto, no se ha roto Siguiente Voy a reutilizar Con la C ¿Joghul favorito de Oliver? ¿De Coco? ¡Sí! 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 Siguiente pregunta Con la D Canción que le encanta a Oliver Diamantito ¡Sí! ¡Diamantito! ¡Diamantito! ¡Ah, vale! Con la D Contiene la E Carlitos Es muy Energético ¡No! Nervioso ¡Nervioso! ¡Wow! ¡Vaya chica! ¡Vale! ¡Apunten! 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 ¡Juego! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya chica de aquí! ¡Siguiente! Con la F Juego al que le encanta Jugar a los dos ¡Ah! ¡Clarísimo! ¡Clarinete! ¡Fortnite! ¡No! ¡Oh! ¡Fútbol! ¡Ah! ¡Te han troleado! ¡Chu! 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 ¡Yo soy tu madre! ¡Vale! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que se va! ¡Ya soy viejo! ¡Me encanta el horno! ¡Toma! ¡Déjame ya jugar! A ver si lo haces deprisa tiene más fuerza Con la G Papá hace mucho el ¡Ganso! ¡Sí! ¡Que también hace mucho el otra cosa! Que no se puede decir Es un taco ¡Vaya hambre! Con la H Comida que no le gusta a Carlitos El huevo frito ¡No! Huevo cocido ¡Oh! ¡Mamiluki! ¡Glovo de agua! ¡Glovo de agua! ¡Un segundo! ¡Que me pongo! ¡Quita a Oliver! ¡Que te va a mojar! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Toma! ¡Ha rebotado! ¡Ha dado el cartón, tío! ¡Siguiente pregunta! ¿Contiene ahí algo que le encanta a Carlitos y a Oliver? ¿Y? ¿Pizza? No Fortnite ¡Verdame! ¡Te han hecho el lío! ¡Dale, Oliver! ¡Pistola en el espalda! ¡Y darle! ¿La has cargado? ¿La has cargado? ¿En el ojo? ¡De Darby y de! ¡Oye! ¡Yo soy tu madre! ¡Pum! ¡Y ya soy tu hijo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Te ha dado, ¿no? ¡Sí, te ha dado, te ha dado! ¡Siguiente pregunta! ¿Con la J, algo que solo pueden hacer los fines de semana? ¡Jugará la consola! ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver! ¡Con la K! ¡Papá ha perdido muchos! ¡Kilos! ¡Sí! ¡Con la L! ¡Expresión de los ojos cuando Oliver se enfada y patalea! ¡Con la L! ¡Lagrimosos! ¡No! ¡Lágrimas! ¡Lágrimas! ¿Qué has dicho? ¡No, Carlos! ¡Expresión de los ojos cuando Oliver se enfada! ¡Eso no es una expresión! ¡Entonces se la damos por válida! ¡Venga, vale! ¡Con la M! ¡Cosas que Carlitos no tiene paciencia para hacer! ¡Matemáticas! ¡No! ¡Manualidades! ¡Manualidades! ¡Globo de agua! ¡Ay, que no tiene paciencia para hacer nada! ¡Vaya pedazo de globo! ¿Ves, Carlos? ¡Ves, Carlos! ¡Así! ¡Que tengo buena puntería para los globo! ¡Vaya pedazo de globo! ¡Carlos! ¡Míraselo! ¡Así! ¡Chin, chin, chin, chin! ¡Ay! ¡Chin, chin, chin, chin! ¡Fail o fail! ¡Con la N! ¡Cuando Carlitos se acuerde de sus amigos de Aranjuez! ¡Nostalgia! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, vamos! ¡Con la N! ¡Papá se beberá una con sus amigos Alberto cuando acabe la cuarentena! ¡Una caña! ¡Sí! ¡Con la O! ¡Cuando mamá y papá se miran con amor! ¡Ojitos! ¡No! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Con la P! ¡Cuando Carlitos salta por la calle hace! ¡Con la P! ¡Polvo! ¡No! 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 ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Mueve la ruleta! ¡Y le ha tocado... ¡Nerf! Bueno, Oliver va a disparar la NERF Apunta a Tomás Apunta a Tomás Estos niños tienen una puntería que no vean, ¿no? Con la Q, cuando ahora se quitan las papatillas, huele a... ¡Queso! ¡Rocky Ford! Con la R, personaje de acción preferido de la infancia de papá Personaje de acción de la infancia de papá Spider-Man No Thor No, ya Rambo ¡Rambo! ¡Que me toque la NERF! ¡Ya me toque la NERF! ¡Bazúcar! Calito que quiere recanar como en el videojuego ¡Yo siempre he pensado que era bazooka! ¡No bazooka! ¡Bazooka! ¡Toma! ¡En tu la cara! ¡Toma! ¡Hard shot! ¿Pero por qué no te has puesto la careta? ¡Victoria Battle Royale! Está viniendo muy despacio porque estaba el río que no la he visto ¡Victoria Battle Royale! ¡Adiós! ¡Mi ojito! ¡Pero se pone la careta en todo! ¡Porque digo! ¡Ah! ¡Eso es rojo! ¡Igual sin vergüenza y aprende! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué haces eso? ¡Para que no venga los mojitos! ¡Eso creía! ¡Venga! ¡Seguimos! ¡Venga! ¡Siguiente pregunta! ¡Victoria Battle Royale! Con la S Nombre cariñoso que le damos a uno de nuestros amigos A unos ¡A salaitos! ¡Sí! Con la T Dulce que le gusta pillar a papá cada vez que va al pueblo ¿Con la qué? Con la T Con la T Dulce al pueblo Torrijas Sí Cuando Oliver saca los juguetes parece que ha pasado un... ¡Huracán! Sí Muy bien Con la V Carlos y Oliver solo pueden usarlo en fines de semana Ya lo he dicho ¿Con la V? ¡La Victoria Magistral! ¡No! ¡Videojuego! ¡Videojuego! ¿Pero por qué solo Oliver le puso a la V? ¡Ahora sí te pone la careta corriendo! ¡No te prendes muy rápido! ¡Ja, ja, ja! A ver Oliver carga la Nerf ¡He preparat! ¡Qué bueno! Este niño no veas Espera, espera, reunión de niños Reunión de niños, que voy a decir una cosa Ahora cuando termine las preguntas Cogemos los globos de agua Y le tiramos todos los globos de agua, ¿vale? O sea, le pregunto algo, ¿no? Cuando termine todo, ¿vale? Venga, siguiente pregunta ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Chivato, chivato! Se lo está chivando, se lo está chivando Uy, si es que me quiere No vale, no vale Tú y yo, unidos Se lo está chivando Ya no te vamos a decir nada más Lugar donde Carlitos ganó al bottle flip Ay, ¿cómo se llama? Lugar importante Sí, era una nave que se llamaba Que se llamaba El palacio de Cortés ¿Pero qué se llama? ¿Cómo se llama? ¿W? Web Space Within Center ¡Poline! Aquí le toca Nerf, Nerf, Nerf ¿Pero qué hace? Ah, que tiene una minigun ¿Y esa? No se dice de minigun Es una revolver con la que... Con la que... Eh... Hice mis dos primeras kills de seguido Ah, venga ¡Venga! ¡Venga! ¡Tú! ¿Has entrado? Yo creo que sí, ¿no? En el cuello aquí Sí, sí, ha entrado, ¿sí? Ha entrado ¡Vale! 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 Llego de papa Superfácil Sixto ¡Sí! Con la y Cuando Carlitos se distrae se va a los mundos de... ¡Yupi! Sí Sí Con la z, nos encanta en verano Con la z, nos encanta en verano No lo sé ¿Te rindes? Sí Zambullirnos ¡Toma, chaval! ¡Globo de agua! ¡Una, dos y tres! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Cámara por favor! ¡No, no! ¡La cámara, la cámara! ¡Toma! ¡Toma la cámara! ¡No, Fran! ¡Toma! ¡Toma, Carlos! ¡Se ha vengado! ¡Se ha vengado! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ese, ese, ese! ¡Otra cosa! ¡Eh! ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá no! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Yo por qué?! ¡Sí! Las pelotas de pipón que no han tocado en ningún momento No han salido ninguna La que estáis liando pollitos A ti no te he mojado porque me lo han chivado, choca, macho ¡Ay! Me habéis disparado, Oliver Esperamos haberos dado alguna idea con el tema del rosco, de la ruleta Y aquí, que el que no juega es porque no quiere Así que nada chicos, si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a like Suscribiros al canal Compartirlo con vuestros amigos Y recordar que la vida en familia se vive mejor ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!